¡Bien! En primer lugar, vamos a llamar con un fuerte aplauso al jurado Juliana Albornoz. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Juliana, el espacio de los libres! ¡Fuerte el aplauso para Cande Gómez! ¡Aquí está Cande, bienvenida! ¡Fuerte el aplauso para Cande Gómez! ¡Vamos a llamar también que ella es la Reina Nacional del Paraguay! ¡Es de Encarnación, el carnaval más grande de Paraguay! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenida nuevamente Belén Pereira! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Y este año nos acompaña, como todos los años, en este encuentro del Mercosur, los amigos, los hermanos uruguayos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Verónica Palacios, de Santa República Oriental de Uruguay. Bienvenida, Vero. Y por supuesto, con el ADN del Carnaval de Brasil, tenemos la Corte del Carnaval de Brasil de Uruguayana, el tercer carnaval más grande del mundo. ¡Primera princesa del Carnaval de Uruguayana! ¡Fuerte el aplauso para Aline Valdés Fleita! ¡El aplauso para Aline! ¡Y si tenemos princesa, tenemos reina! ¡Fuerte el aplauso para recibir a la reina del Carnaval de Uruguayana, Tainá Danova! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para ella! ¡Jurado 2023! ¡Jurado 2023! Muy bien, bienvenida a Tainá. Y este 2023, el jurado femenino, se cierra con aquella que fue la ganadora del 2022. Aquí en este mismo lugar, con muchísima, muchísima emoción, recibimos a la ganadora, que hoy entregará la corona, recibimos a Inara Rojas. ¡Y por supuesto, no puede faltar el Carnaval de Corrientes! ¡Fuerte el aplauso para recibir a Agustina Zavala! ¡Fuerte el aplauso para Agustina Zavala! Guillermo Vente, hoy es un gran profesor de Zamba, muy querido en el ambiente del Carnaval de Congordia, una excelente persona, llamamos a Lucas Gastón Ovelar, de Comparsa Ráfaga. Bienvenido Lucas Y es el turno de recibir a uno de los diseñadores más reconocidos de la República Argentina Nos acompaña desde hace varios años aquí en la ciudad de Congolia Y también sus trabajos viajan por el mundo Le dicen el señor de las coronas Fuerte el aplauso para recibir a Ramón el Chino Ayala Bienvenido Ramón Y tenemos que recibir también a quien fue el ganador de la edición anterior Lo tenemos aquí y es un agrado tenerlo como jurado Fuerte el aplauso para Gabriel Plaino Gabriel baila aquí en Congordia en Congordia A Inara en Congordia Se han enamorado del carnaval de Congordia Y ahora yo voy a pedir a los chicos que dieron los pasos hacia adelante para la fotografía Fuerte el aplauso para este jurado 2023 Fuerte el aplauso para Priscila Albarenque Fuerte el ritmo De batería para ella Participante número 2 Florencia Fren De San José Entre Ríos El aplauso para Flor Bienvenida Flor Participante número 3 De Goya Corrientes Mariana Freira Fuerte el aplauso para Mariana Bienvenida Mar Participante número 4 De Mar del Plata Caterin Acosta Participante número 5 De Salto República Argentina de Uruguay Guaviana Cuelo Participante número 6 De Salto también República Argentina de Uruguay Natalia Sánchez Participante número 7 De Guaguaychú Carnaval del País Juana Esconceli Esa es de Victoria Es la participante número 8 Y se llama Fernanda Balbi Participante número 9 De Concepción de Uruguay La Histórica Número 9 para Marina Reyes Con la número 10 Es de Concordia La número 10 la lleva Lorena Valdés De Comparsa Bella Zapa Participante número 11 Aldana Viderbos De San José Entre Ríos Bienvenida Aldi Participante número 12 De Goya Corrientes Ailsa Gandulia Ponte el aplauso para Ailsa Muy bien De Rosario Participante número 13 El aplauso grande para Ailsa Los aplausos para Ailsa Los aplausos para Ailsa De Rosario Participante número 13 Participante número 14 Mónica Chivilisco De Tucumán Fuerte el aplauso para Mónica Que llega de Tucumán Muy bien De Salto República Oriental de Uruguay Llega Sara Bravo Muy bien Muy bien Muy bien También participante número 17 De Salto Caro Allí está Carol Aguirre Galay Bienvenida Muy bien De Santa Ana de Libramento Brasil Llega ella Sicilia Sicilia Gómez Sicilia Gómez De Santa Ana Con el abrimiento Brasil Muy bien Participante número 19 Hola Vicky Vicky Doria de Belesantegui Son muchas eh Vamos a tener muchos duelos Participante número 20 De Mar del Plata Bienvenida Sandra Sandra Rondón De La Feliz Llega de Mar del Plata Participante número 21 De Bella Vista Tatiana Nati González Participante número 22 De Paso de los Libres Bienvenida Eliana Felites Bienvenida Eliana Felites Participante número 23 Fuerte el aplauso para Nayara Santo Mil De Brazategui Muy bien De Santa República Participante número 24 Ariane Colomoy Bienvenida Ariane Número 25 Número 25 Participante de Salto Valentina González La participante número 26 Mariana Fernández De Concepción del Uruguay Bienvenida Participante número 27 De Rosario Bienvenida Magalí Franco Ella es de Corrientes Ella es de Corrientes Número 28 Participante para ella Sofía Cuatrín Fuerte fuerte el aplauso A ver Muy bien De Santo Tomé Número 29 Agustina Cardoso Participante número 30 De Santo Tomé Santa Fe Claribel Pinches Muy bien Cuántas participantes que tenemos este año Fuerte fuerte el aplauso para cada una de ellas El aplauso, el aplauso grande Bienvenida Bienvenidas chicas Bienvenidas a todas Ahí está, le vamos a pedir a la topadora Arrancarme no paran más, eh Le vamos a pedir a la topadora A ver Vamos a pedir Un fuerte fuerte aplauso Para todas las chicas, eh Fuerte el aplauso Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y vamos a presentar A los Pallistas Masculino Pallista Participante número 1 Milton Pogonza De Beresategui Fuerte el aplauso para él Bienvenido Milton Ahí está Ahí está A ver cómo estamos Milton Muy bien Participante número 2 De Paraná Fue jurado, fue ganador en el primer encuentro Hoy está nuevamente con nosotros Gastón Ceballos Muy bien Participante número 3 De Catamarca Tomás Reartes Bienvenido Tommy Participante número 4 De Posadas Misiones Todo Misiones está con él Mauricio Mauricio Bienvenido Mauri Participante número 5 De Concordia Julián Espíndola Bienvenido Juli Participante número 6 De la ciudad de la Diagonal en La Plata Fuerte el aplauso para Emanuel Zapata Participante número 6 Participante número 7 Participante número 7 De Marta y Plata De La Feliz Alito Martínez Participante número 8 De Victoria Santiago Arredondo Participante número 9 De Concordia Bienvenido Martín Fernández Participante número 10 También de la ciudad de Concordia Bienvenido Pepe González Participante número 11 Participante número 11 De Bella Unión Bruno Escafaroni Participante número 11 De Bella Unión Participante número 11 Participante número 12 De Concordia Abel Benítez Participante número 13 San Fran de Santo Tomé Santa Fe Participante número 14 De Concordia también Rodrigo Fernández Fuerza Fuerza El aplauso para los chicos Muy bien Ritmo del flujo de samba Para recibir a los malandros El primero en competencia De Salto República Oriental del Uruguay Hugo Pío Participante número 12 Participante número 12 Fuerte del aplauso de Concordia Para Fernando Valdés Para Fernando Valdés Participante número 3 De Rosario Ignacio Nacho ¡Bendega! Y el año pasado estuvo con nosotros, hoy está nuevamente ¡Fuerte el aplauso, participante número 4 para Mariano Lenezma! ¡Fuerte el aplauso!